Foto, un Splash Lindsay y Ellison. Soch, de divorcio y columnista del Huffington Post, relata en uno de sus textos el complicado momento en el que su matrimonio entró en crisis ante la falta de su deseo sexual. Extrañada por la situación y buscando una forma de resolver la situación que comenzaba a causarle conflictos en su relación, acudió al médico en busca de una cura. El diagnóstico fue absoluto, estaba perfectamente bien de salud y por recomendación de su médico comenzó a buscar las causas de su involuntaria abstinencia en otros lugares. Foto, un Splash Lindsay comparte entonces cómo haciendo una profunda introspectiva pudo descubrir que la razón por la que en su matrimonio se había apagado la llama de la pasión, no se debía a un efecto natural del cuerpo sino a una serie de conflictos sin resolver que llevaba tiempo cargando consigo. La falta de sexo, la falta de sexo en el matrimonio puede tener muchas causas, desde un cambio en el apetito sexual debido a cambios hormonales, consumo de medicamentos, falta de tiempo, e con acento agudo tc. Pero también se puede deber por las siguientes razones, uno es difícil imaginar que puedes tener una vida sexual activa y saludable con alguien que te provoca enfado cada vez que lo ves. El resentimiento acumulado por discusiones o conflictos sin resolver es la principal causa para que el apetito sexual se apague en un matrimonio. Si estás atravesando por algo similar, lo mejor es que comiences a expresar todas emociones negativas que has estado reprimiendo, dos puede que esto ocurra dentro y fuera de la cama. El hecho de que sientas que no tienes libertad de elección en tu relación se refleja claramente en tu vida sexual. Quizá dejaste de tener deseo sexual con tu esposo porque sientes que es tu deber hacerlo en lugar de sentir que es una decisión que ambos toman por gusto. 3. La falta de comunicación es un veneno de lento efecto en el matrimonio y afecta directamente en la vida sexual de la pareja. 4. Si el sexo no es un tema recurrente entre ustedes y si no se dan la oportunidad de expresar sus emociones y deseos, entonces es obvio que llegarán a un punto de separación. 5. Expresa a tu pareja lo que piensas y sientes, tus deseos, lo que te gusta y lo que no, también lo que te gustaría cambiar o mejorar. 6. Solo abriendo de nuevo la puerta de la comunicación podrán tumbar la barrera que los separa. 4. Los cambios llegan con el paso del tiempo y es evidente que en el matrimonio las cosas se pueden volver un poco predecibles. Sin embargo, dejar de prestar atención a los detalles es una de las causas más frecuentes para que la pasión se acabe en la relación. 5. La disminución de la atracción física amerma considerablemente en el deseo sexual y la mejor forma de resolverla o evitarla es prestando atención al cuidado personal y a lo que proyectas a tu pareja y al mundo. 5. El trabajo, los hijos a el cuidado de la casa, las deudas y el sinfín de problemas que son tan comunes en los matrimonios, siempre serán excusas para descuidar la vida íntima. 6. No darse un tiempo para ustedes o dejar que el estrés de la vida diaria se instale en la alcoba provocará que ambos busquen por otro lado una mejor forma de liberar sus tensiones. 7. Aprendan a dejar todos sus problemas a un lado cuando se vayan a la cama y enfóquense en ustedes mismos aunque sea una vez a la semana. 8. Esto será un cambio realmente positivo, vida íntima, asexualidad de pareja, sexualidad femenina, vida sexual de la mujer, falta de sexo en el matrimonio. 9. Aprendan a dejar todos sus problemas a un lado cuando se vayan a la cama y 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 a la cama.